Nunca nada, es siempre... A fuerza de voluntad Sí, que es muy empeñoso, te digo, porque a lo mejor hubiese necesitado en muchos momentos de mi vida Una ayudita de afuera que te diga un... Seguro, seguro Un apoyito Pero seguro, a lo mejor problemas que me costó mucho elaborarlos, resolverlos Yo solita, tratando de no boicotearme Esto es muy difícil porque necesitas un gran equilibrio Me da risa que decís yo solita y uno ves en mujerón Claro, claro Pero viste que algunas veces estoy solita Claro, poco estás solita Sí, alguna ayuda exterior me hubiese venido brutal Alguna ayudita de los amigos como dicen los norteamericanos Oye, me estás laburando como loca, ¿no? Sí, sí, estoy laburando mucho Hiperactiva Sí, me encanta Trabajar, yo digo que me cuesta trabajo engancharme con el ocio o con la vacación Porque soy hiperquinética Viste que la vacación es también como una especie de estrés Porque te mudas de hábito Al tercer día de estar tirado en un hotel de... Sí, te agarra como una cosa extraña Estás acostumbrado tanto al hecho del trabajo, de tener organizada tu vida con horarios A los horarios Que el ocio es como que a la semana me empiezo a acostumbrar al ocio A mí me... ¿Estás con brujas? ¿Estás preparando un programa nuevo? Estoy preparando un programa de televisión que ya grabé el piloto, estoy con brujas Leí algo que el programa va a ser súper transgresor Sí, es muy divertido ¿Cómo vivís eso de ser transgresora? Yo te conozco mucho y sé que es una cosa muy natural en vos No sé, ahora la palabra transgresora está... Está pasada de moda Está pasada de moda y es hasta peyorativo Yo creo que es como... Y no sé si estar muy adelantado En este país es igual que estar muy atrasado Porque si vos tenés la cabeza muy arriba Nunca haces un cable a tierra Y entonces es como que siempre estás cuestionada y la gente no te entiende Si estoy muy retrasada también O sea que, no sé, para estar bien tenés que tener la medida exacta de la mediocridad Lo cual es nefasto No, no es tan así No es tan así porque serías subestimar demasiado a la gente Yo creo que la gente pesca cuando uno tiene su propia historia y la puede volcar Claro, pesca pero no es la mayoría No es la mayoría La gran mayoría pesca el helado en la frente Lamentablemente, ojalá hubiese una gran mayoría que pesca otro código Estás recién casada, Moria Yo te conocí tantas veces recién casada ¿No? No, pero esta vez estás con alguien tipo yogur, tipo buena persona Con cara de persona normal me parece Sí, 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 sí Bueno, sí, este es un santo Un santo Es sanísimo el hombre ¿Cómo fue el aproach, el enganche? El approach Frente a Moria Casan El approach fue en un aeropuerto En un aeropuerto Coincidimos en un vuelo Ajá Y pipi 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 Claro, el avión volvió porque se quemó una turbina Palabra va, palabra bien Doce horas en el ceiza ¿Lisieron Emanuel en el avión? No, son muy incómodos los aviones para ser Emanuel. No, 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 después no nos vimos, después nos encontramos en Miami. O sea, Emanuel iba al baño del avión, vos con ese hombre, que son los dos gigantes en un baño. ¿Un metro setenta y nueve? ¿En un baño del avión lo revienta? No, un metro noventa y cinco y yo un metro setenta y cuatro en un baño de un avión. Lo revientan para los costados. Pero ¿cómo? Tiene que volver el avión por rotura de baño, no por rotura de turbina. No, y así fue, bárbaro. ¿Qué límites tenés en la televisión, Moria, para hablar? ¿Para qué cosas decís y qué cosas no decís? Obviamente las que no decís no me las vas a decir, pero ¿hasta dónde llegás? Hay como un track que se produce cuando estoy por... Que a vos misma te produce como un... Sí, sí, como que no puedo decir algo, como un freno. ¿Viste? Cuando estás escribiendo y de pronto sentís que viene una falta... Yo no tengo faltas de ortografía, pero como que la mano se te frena. Me pasa lo mismo cuando estoy por decir algo que me parece esto. Que hasta ahí no llegás. Hasta ahí no llego, hasta ahí no llego. Pero soy lanzada para cosas o tabúes o que para otra gente... O las digo con tanta naturalidad y con tanta frescura que como que a mí me parece que pasó. Y a lo mejor digo una cosa terrible. No de mala palabra, sino como concepto o como expresión de lo que quiero decir. Es súper fuerte lo que digo. Pero me doy... Como lo digo con tanta naturalidad, como me parece a mí, no cae tan mal. Esa es la cosa buena que tengo yo, que puedo decir cosas sin que caigan... Nosotros hace un ratito hicimos una encuesta sobre el racismo. Como el racismo implica también cualquier tipo de discriminación. ¿Te has sentido discriminada alguna vez por tu físico, por tu cuerpo, por ser mujer? ¿No? Sí, de pronto sí, pero siempre lo equilibré con la cabeza. Pues yo usé el recurso del físico, pero después me manejé con la cabeza. Entonces eso es... También me costó mucho trabajo. Pero yo tenía claro que los demás veían una cosa y después empezaban a ver otra. Y vos ibas a hacer otra. Y yo, absolutamente. Y si vos la tenés clara, después le empiezan a tener claro a los demás. Eso también te lleva un trabajito. ¿No? Pero de pronto te... Está todo de uno de adentro para afuera y... No, me daba risa cuando comenzábamos Brujas, porque en los comienzos, cuando se estaba haciendo la prensa, que causó impacto la heterogeneidad del cartel. O sea, sabían que su ponte Nora, Graciela, Susana y Telma eran todas como del mismo palo, como se dice vulgarmente. Pero yo venía como del variete. Ahí viene la loca. Ahí viene el arbolito de la vida. El arbolito de la vida. Entonces, si bien ellas, por supuesto ellas no hacían la discriminación, pero los hacían... ¿Qué sienten trabajando con Mauricio? Yo me sentí un orangután. Como si fuera, tuviera lepra. ¿Qué iban a sentir? Decían, la Dufo me acuerdo que dijo, ¡ay, que por fin me van a venir a ver! Dijo la Dufo, le dijo a una, me acuerdo... Nada. Placer en trabajar con una compañera que viene de otro lado. Pero, sino de que la gente que hacía la pregunta era, ¿y qué te parece que te moría? ¿Qué sentís con Moria? Hay esa cosa como que los demás te discriminan un poco. Contanos, adelantanos algo del programa que vas a hacer. El programa que hago es... ¿Es algo como la cama con Moria? No, nada que ver. Es algo como animación y conducción de... Es todo jugar con el sexo. Jugar con el desnudo. No es una apología del desnudo, sino tomar al desnudo como algo absolutamente natural. Acá es muy divertido porque, obviamente, la que me desnudo no soy yo. No, ahora mi negocio es vestirme. ¿Tu negocio es vestirme? Más o menos. Bueno, bueno, hoy vine así como un recreíto. Como un recreo. Pero los participantes se sacan ropa. ¿Ah, sí? Por ejemplo, tengo tres secretarias muy monas. Entonces vienen vestidas espectaculares y una de ellas viene vestida de acá para abajo y de acá para arriba nada. En toples, pero de la manera más natural. Y me traen a un señor que viene a participar y, por ejemplo, hay una de las secretarias que se mete dentro de una bañera de acrílico desnuda y el señor tiene que buscar cinco llaves en 30 segundos. Después hay un juego de blackjack que gana el que tenga una prenda menos. Se van sacando las prendas de acuerdo a la carta menor. Hay un juego que se llama Yo Quiero Cervetet. ¡Qué bueno! Que es muy divertido. Participa el público. Es muy, muy divertido. ¿Eso lo hacés en Canal 2? A TV. En América TV. En América TV. En principio lo haría ahí, en principio. Se está editando, se está viendo, se está cuidando, ¿viste? Porque la cosa como muy lanzada también la tenés que cuidar. Estoy muy contenta porque lo que grabé me pareció lindísimo. Muy cuidada, dirigida por Cenderelli con producción de Becerra. Muy, muy cuidado, con un equipo maravilloso que se ocupó muchísimo de mí. A mí me cuidó, luces fantásticas, linda escenografía. Yo creo que es un programa muy divertido. Ojalá. Oye, memoria, bueno. Ah, tengo que hacer televisión en Chile también. Ah, ¿vas a Chile ahora? Voy a Chile. Hermana Chile. A nosotros nos recibe Chile. Creo que nos reciben un poco de contrabando. Qué lindo. A través de Mendoza. Sí, yo amo Chile y voy a hacer televisión. Voy a viajar una vez al mes. Y el día que viaje voy a grabar como para todo el mes. Voy a estar viajando hasta septiembre, octubre. Así que estoy feliz, porque ahí sí voy a meter en la cama a los políticos chilenos. A los políticos de allá. Sí. ¿A Pinochet llevarás a la cama? Ay, a mí me encantaría llevarla a Pinochet, pero no creo que vaya. Se te va a quedar duro. Se te va a quedar duro en la cama. No creo que vaya Pinochet. Bueno, María, te agradecemos que hayas venido. Te deseamos lo mejor para el programa nuevo. Siempre recuerdo cuando yo en San Susi hacía tu madre, ¿te acordás? Ah, ¿te acordás de cómo te habías vestido? Sí. Te había puesto una teta en el medio. Tenía una teta grande y yo la revolvía. Y la revolvía y un día nos caímos en el piso de la risa. ¿Te acordás? Porque había un utilero. Que se reía. Yo voy a contar que había un utilero maravilloso que se sentaba en un banquito y se reía todo el tiempo. Entonces, escuche, y como era la hija de él, que era mi hija, me inventaba un hombre. Me llamaba Karina Débora Edith. Otro día decía, Laura, ese que soy yo, no sé. Y yo moría de lo que salimos. Vos y yo, y nosotros dos nos caímos en el escenario. Y no nos podíamos levantar. Rompíamos los muebles. Nos franereábamos mucho, Antonio, en esa época. Moria, mirá, festina. No, tú crees que digo. Es un cronome. Pero no es berreta, mirá lo que es esto. Pero qué maravilla. Por si te encanta mucho y querés comprar otro, en Joyería Land de Lanús hay otro. Viste que por ahí te gusta mucho que eso. Pero yo el año pasado cuando hacía la cama con Moria, cuando tenía que hacer las publicidades y todo eso, me sentía Nelly Prince en blanco y negro. Sí, porque era tan gracioso. Digo, se va a volver a la época de los avisos. Claro. Para evitar zapping donde se vuelve a hacer como un sketch para presentar algo. Como un sketch, claro. Con fitosalinas y qué sé yo. Esto lo pueden conseguir. Es un festina maravilloso que lo pueden conseguir en Lanús. Bueno, Judith, vení con las flores. Tenemos flores también de armas. Hácelo como ligés de todas partes. Ligás de todo. Con camelias blancas para una mujer intensa como vos. Ay, qué divino. Gracias, Moria, por estar con nosotros. Desde aquí mismo nos despedimos. Te deseo lo mejor en este nuevo, en la Torre de Papel, que sé que mataste en tu primer día. Va bien, va muy bien, va muy bien. Bueno, lo mejor para vos, Antonio. Gracias. Te voy a ir a ver. Nosotros vamos a un corte.